hola muy buenas tardes en mi casa es la hora del aperitivo y hoy os voy a enseñar cómo se prepara un esprit italiano al estilo de venecia con la ayuda del thermomix y para eso vamos a usar un accesorio imprescindible en nuestra cocina como es el plato sí bueno suena gracioso pero el plato va a tener mucha utilidad en nuestra receta así que no voy a decir los ingredientes y tal lo voy a hacer directamente vamos a hacer uno voy a llenar una copa de con hielo para poder hacer mi esprit y deciros que necesitáis aperol o campari agua con gas tónica o soda o también podéis usar gaseosa y yo tengo que un mini de cava también podéis usar un prosecco que es el original que se usa en italia pero ya os digo vais a alucinar un split en un momento hasta ahora pues bien he cogido una copa una copa de balón le he echado hielo bastante hielo y una rodaja de naranja natural ahora lo que voy a hacer es quitar el cubilete y colocar el plato ahí vamos bien y sobre el plato mi copa ahora lo que voy a hacer es elegir la función báscula del termo mismo ups que lo tiro ahí ya tenemos que hacerlo un poquito a contra manos no es tan fácil y vamos a echar 90 gramos de vamos a poner a cero aquí 90 gramos de cava o un poquito más no pasa nada ponemos la báscula cero otra vez y vamos a echar 60 de a pérez y vigilar que a mí se me va la mano con el apelo de una manera brutal 50 60 de a pérez fijaos qué sencillo y 30 de agua con gas agua con gas gaseosa tónica y fijaos os voy a dar un truco aquí ya tengo 30 pero si me lo quiero tomar más a gusto más fresquito y que no tenga tanto alcohol lo que hago es que completo con gas agua con gas un poquito más y bueno así se hace un auténtico sprint de veneto de la región de venecia y ya sólo me queda disfrutarlo es un cóctel muy bueno muy fresco muy típico de verano se ha puesto muy de moda y ya sabéis que queréis hacer 8 plato báscula 90 de cava 60 de a pérez o campari y 30 o un poquito más de agua con gas el vaso con hilo y el zumo y la rodaja de naranja y tenéis todos los sprints que queráis si os ha gustado la receta no olvidéis dar un like suscribiros al canal comentarme lo que queráis yo estoy para ayudaros y deciros que tienen redes sociales soy josé barra baja ángel barra baja reina en instagram josé ángel reina en facebook que también tenéis el blog trasteando en la cocina con josé ángel y que quiero brindar este verano de calor con todos vosotros con un segundo con un sprint y desearos lo mejor para lo que queda de este año y que pase pronto el calor nos vemos muy pronto